Esta iniciativa que surge por un grupo de vecinos que trabajan en el Club de Golf de Rocas de Santo Domingo y de integrantes de jugadores del Club de Lomas de Logallardo de San Antonio y que el municipio acogió de buena forma el poder desarrollar por cuarto año consecutivo este campeonato de golf, con la colaboración de la administración del Club Rocas de Santo Domingo, cancha que fue considerada una de las más lindas del país y una de las mejores en Latinoamérica, club que tiene 74 años de existencia en la Comuna Parque. El alcalde Fernando Rodríguez señaló la importancia de realizar esta actividad junto a la comunidad. Este campeonato con esta gente, con este club, se lleve en la mejor cancha del país para practicar el deporte, sin duda que es un componente adicional que más nos llena de orgullo, así que contento y seguiremos trabajando tanto con el club, con su directiva y con nuestros jugadores para seguir promocionando este deporte que ha sido en esta cancha la cuna de grandes jugadores de nuestro país. El vicepresidente del Club de Golf Rocas de Santo Domingo, Jorge López, realizó un balance de esta cuarta edición, la que espera replicarse el próximo año. Lo del reconocimiento, esta es la mejor cancha de Chile, sin duda que nos tiene muy orgullosos a todo el directorio y a los socios del club, y no es menor una cancha de golf mantenerla en el estado que está esta cancha, no es trabajo sencillo, por eso es que hice un reconocimiento muy especial a los trabajadores del club que se han esmerado en cumplir con las tareas que se le han encomendado y llegar a esta casi perfección en una cancha de golf. Este campeonato se jugó en tres categorías, quienes jugaron en modalidad de doble béisbol, el que consiste en que se juegan duplas, contabilizándose solo el menor golpe de cada pareja y la sumatoria en el registro de las tarjetas, la cantidad total de golpes realizados en la cancha de los 18 hoyos, lo que determina los ganadores respectivos para cada categoría. Germán Mella y Claudio Piña, vencedores de esta cuarta edición, no ocultaron su emoción y orgullo tras adjudicarse este torneo. Es algo pero muy valioso lo que hace la emocionalidad para nosotros, porque reconociendo a la gente, a los escadis, porque uno de nosotros nunca pensábamos que íbamos a tener la oportunidad de jugar en una cancha así como esta. Ahora, gracias a la emocionalidad, estamos jugando acá estos campeonatos que lo organizan ellos. Yo creo que somos muy, pero muy afortunados, porque nosotros tenemos ahora con el convenio que tiene la municipalidad, con el club podemos jugar o martes o miércoles, toda la semana, exceptuando cuando están de vacaciones o en el verano. Y tener la posibilidad de venir una vez a la semana, cualquier semana del año, y podemos estar trabajando, dejar de trabajar, venir, jugar, seguir trabajando, yo creo que es una cuestión que se da aquí nomás. Este campeonato que por cuarta vez se realiza quiere fomentar la sana camaradería y competencia ante sus jugadores deportistas, y asimismo premiar el esfuerzo y ganas de disfrutar de este deporte, de todos que de una u otra manera están ligados a esta práctica deportiva.